y ya pongo para grabar, listo, perfecto, bueno chicos, vamos a empezar a hacer una pequeña revisión de lo que estuvimos viendo y luego hacer el cálculo de ajuste, el cálculo de ajuste, acuérdense en que era el darle la luz, en este caso nos da el catálogo tanto de biela o tanto de bancada, la luz que queda entre el apoyo del cigüeñal, el apoyo del cigüeñal y el alojamiento con los cojinetes, ¿sí chicos? Perfecto, primer paso, pueden acotar todos, ¿sí? Primer paso, había que controlar, ¿se acuerdan? el diámetro de alojamiento, ¿sí chicos? ¿entendido hasta ahí? A ver ahí, vamos a buscar, a ver si alcanzan a ver, bueno, este es el catálogo en el cual nosotros vamos a buscar el Peugeot, la marca y vamos a buscar el diámetro de alojamiento, ¿sí? Vamos a ver el diámetro de alojamiento, figura como diámetro de alojamiento, acuérdense, no interior de bancada, ¿sí? ¿Se acuerdan? Nos daba la medida en el catálogo, en este caso es la medida de 63,53,69 o 53,70, es la tolerancia que tiene que medir el diámetro del alojamiento, en este caso de bancada, ¿está entendido? Y el de biela es 63,73 o 63,75, acuérdense en el catálogo, la medida de arriba siempre es en milímetro, la de abajo es en pulgada, ¿sí? Entonces, ¿qué hacíamos? Trasladábamos la medida al micrómetro, del micrómetro al alesómetro y controlábamos el diámetro de alojamiento, ¿se acuerdan chicos? Vertical, adelante y atrás, horizontal derecho y horizontal izquierdo, adelante y atrás, para ver si teníamos deformación en el diámetro de alojamiento, ¿se acuerdan? Sí, sí. Perfecto, veamos bien, ¿alguna duda chicos? No, 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 bueno, listo, entonces controlamos toda la bancada, si una bancada tenía deformaciones, ¿qué había que hacer chicos? Vamos a rectificar todo. Rectificar todo el diámetro del alojamiento, ¿sí? Por una bancada, ¿está entendido? Ateamos bien. Para rectificar el diámetro del alojamiento, la estapa de bancada que había que hacerla, ¿no se acuerdan? Que había que bajarla dos décimos y medio para que se achique el alojamiento y después la barra con la herramienta de vidia, que va a ser todo el diámetro de alojamiento a la medida estándar que nos ha explicado, ¿sí? Sí. ¿Seamos bien? No. Muy bien. Segundo paso, ya vamos a suponer que el diámetro del alojamiento no está perfecto, listo. Segundo paso, yo tengo que comprar los cojinetes, ¿no chicos? Sí. Los cojinetes o los metales. A ver, los voy a buscar, en este caso tengo que comprar los cojinetes, ¿sí? Vamos a hacerlo como si fuese de bancada o de biela, ¿sí? Vamos a hacerlo de bancada, esto de bancada, perfecto. Para saber en qué medida tengo que comprar los cojinetes, ¿qué tengo que hacer chicos? ¿Medir qué? Chicos, ¿qué tengo que medir para saber en qué medida comprar los cojinetes? ¿Se acuerdan? ¿Medición de qué? ¿Qué? Sigüenial. Ah, es cierto. Yo tengo que medir el sigüenial para saber en qué medida, ¿sí? Va a quedar el sigüenial rectificado para comprar los cojinetes, ¿sí? ¿En qué medida está y en qué medida va a quedar rectificado, ¿sí chicos? Para eso, volvía otra vez al catálogo y buscaba, el sigüenial figuraba como diámetro de eje estándar. Diámetro de eje estándar figura. Y acá exactamente lo mismo, arriba me va a dar una tolerancia, en este caso sería de 49,98 o 50 milímetros. En este caso, acá me va a dar 60,25 o 60,28. ¿Está entendido? ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. Yo la medida que hacía lo trasladaba, en este caso, al micrómetro, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo medir el sigüenial? Trasladaba la medida estándar, en este caso, al micrómetro. ¿Sí? Ahora voy a controlar, vamos a controlar el muñón de bancada. Voy a girar el motor para que después del otro lado puedan ver con los cojinetes puestos. Voy a girar el motorcito, para que ustedes puedan apreciarlo bien. Así ya lo dejé preparadito. Ahí está. Bueno, voy a controlar el muñón de bancada. ¿Sí? Pongo y veo que me queda grande, miren chicos. ¿Ven? Queda grande. ¿Sí? Quiere decir que el muñón no está en esa medida estándar, ¿no? No. Entonces, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer? Para saber en qué medida estándar. ¿Cuánto le tenía que bajar a la primera medida? 0,25. 0,25 centésima. Perfecto. Si es 60,25 la primera medida, ¿cuánto va a ser? 60. Ahí está, miren. Acá lo tengo, ¿ven? La medida estándar es 60,25 milímetros. ¿Sí, chicos? Sí. 0,10, que es el 10% del valor, en este caso de la pulgada, es 60 milímetros. En milímetros, si te venden el repete en milímetros, es 0,25. Si te venden en pulgada, es 0,10. 0,10 es 60 milímetros. 0,20, 59, 75. 0,30, 59,50. Son 75 centésimas menos la medida estándar. Y 0,40 milímetros. ¿Se acuerdan hasta acá? ¿Hasta acá hay alguna duda, chicos? No, no. Acuérdense, de 25, 25. La medida estándar, 0,10. Acuérdense, de la medida estándar, 0,10 es 25 centésimas menos. 0,20, 50 centésimas menos. 0,30, 75 y 0,40, un milímetro. ¿Está bien hasta ahí? Sí. Dale, contentenme, así yo voy y sigo. Sí, sí. Perfecto. Bueno, ahora yo sé que en estándar no está. Voy a bajar de 25 centésimas, ¿sí? Le voy a bajar 25 centésimas al micrómetro. Pero va a quedar en 60 milímetros, ¿sí, chicos? Pongo 60 milímetros. Verifico. Y ahí toca. ¿Sí? Ahí toca. Quiere decir que el cigüeñal está, en este caso, en 0,10. ¿Sí? 0,10. Perfecto. Y va a quedar rectificado, en este caso, a 0,20. Se va a ir rectificado. ¿Sí, chicos? Si está en 0,10, y cuando lo rectifiquen, ¿a qué medida va a quedar? En 0,20. ¿Sí? Si está en 60 milímetros, cuando lo traigan rectificado, va a quedar en 59,75. ¿Sí, chicos? Sí. Perfecto. Pero ustedes miren, yo estoy haciendo el cálculo, pero el cigüeñal no lo estoy llevando a rectificar nada. Yo saqué la medida para saber en qué medida comprar los cojinetes. ¿Está claro? No lleve el cigüeñal a rectificar, ¿sí? Sí. Porque de esta manera, ustedes se van a dar cuenta de la tolerancia que nos da de 3 centésimas para qué sirve. ¿Está claro? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, voy a comprar los cojinetes en 0,20. Listo. Compro los cojinetes y los coloco. ¿Está claro? Cuando coloco los cojinetes, ¿qué tomaba, chicos, cuando tenía los cojinetes puestos, el tercer paso? ¿Qué tenía que hacer? ¿Controlar qué? El tiraje de bancada. Exactamente. Muy bien. El tiraje de bancada, ¿para qué se controlaba, chicos? ¿Para evitar que qué? Que se giren los cojinetes. Que se giren los cojinetes, que se muevan. ¿Sí? Sí. Entonces, el tiraje de bancada era la luz que quedaba entre la bancada de bloc y la tapa de bancada cuando se presionaban los metales entre sí. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Eso lo tiene en el video. Así que, perfecto. Controlamos todos los tirajes de bancada. Al estar el diámetro de alojamiento bien, los tirajes de bancada no tienen que tener ningún inconveniente. El tiraje de bancada se pierde cuando el diámetro de alojamiento está agrandado o está deformado. ¿Se entiende, chicos? Sí. Muy bien. Bueno, el último paso. Vamos a hacer el cálculo de ajuste. Preten atención. El que no entiende, me lo dice. Es muy sencillo. Ustedes saben que yo le puse los cojinetes, en este caso, en 0.20. ¿Sí? Ahora voy a poner en el micrómetro la medida en 0.20. ¿Cuál era la medida en 0.20? 59,75. ¿No, chicos? Sí. ¿Sí? Perfecto. En el micrómetro pongo 59,75. Ahora voy a trasladar la medida al alesómetro y voy a controlar la luz de aceite que me queda con esa medida. ¿Está entendido? ¿Sí, profe? Sí, chicos. Sí, sí. Bueno. Entonces voy a agarrar el alesómetro. Controlo, herramienta de medición, en este caso, la interior, y lo voy a poner en 0. Perfecto. Acá está, justo en 0. Listo. Ahora voy a controlar la luz de aceite. De toda la bancada. Y voy a notar la luz que me va a quedar. Me va a quedar siempre todo parejo. Me puede quedar, ejemplo, si me queda con una, dos centésimas, me va a quedar todo con una, con dos, con una, con dos. ¿Sí? No, una centésima no sería nada. Bueno, controlo. ¿Sí? Y acá me está dando, ¿sí? Que tengo dos centésimas de luz. ¿Sí? ¿Está entendido? ¿Sí? Vamos a suponer que con... Ahora le voy a anotar para que ustedes se den cuenta, para que les sea más fácil. ¿Sí? Vamos a suponer. ¿En qué medida habíamos dicho que estaba? En 59,75, ¿no, chicos? Sí. Sí. 59,75 me da igual a una luz de 0,02 centésimas. Acá está, ¿ves, chicos? ¿Se alcanza a ver? Sí. Con 59,75 me da una luz de 0,02 centésimas. Y en el catálogo me dice que tiene que tener entre 3 y 7 centésimas de luz. ¿Sí, chicos? Esa es la luz que te dice el catálogo. Siempre se le da en la parte media. En la parte media sería 5 centésimas de luz. ¿Se entiende? Quiere decir que acá me quedó cerrado de luz. ¿Está claro? Se faltan 3. Perfecto. Vamos bien, ¿eh? La luz que lleva... La luz que me da el catálogo sería de 0,05 de milímetro. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno, ahora. ¿En qué medida yo tengo que rectificar el cigüeñal para que en vez que me quede con 2 centésimas de luz, me quede con 5, chicos? Porque yo te voy a mandar rectificar el cigüeñal, ¿eh? Yo me estoy basando, en este caso, en la medición. ¿Sí, chicos? Sí. Ejemplo. 5,59, coma... A ver, con 59,75 me da 2 centésimas de luz. Para que me quede 5 centésimas de luz. ¿Cuánto tendría que estar esta medida? ¿En 59 cuánto? 72. ¿Eh? Si yo lo pongo en 72, ¿sí? Si yo lo pongo en 72, me queda justo con 5 centésimas de luz. ¿Entiendes? Sí. Entonces, con 59... A ver, sí. Espera que anoto, ¿eh? Porque si no queda al revés, chicos. Con 59,72 me da igual a una luz de 0,05. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Sí. Con 59,75 me daba 2 centésimas de luz, ¿no? Sí. Sí. A una luz de 0,02. Ahí alcanzan a ver. ¿Se ve bien? Mazo. Ahí. Porque lo escribo y lo doy vuelta para que ustedes lo puedan apreciar. ¿Se ve o no? No, profe. De la vuelta. De la vuelta, profe. ¿Ahí se ve mejor? Ahí está. Ahí está. Bueno, entonces, miren, ¿eh? Nosotros pusimos a la medida que va a quedar rectificado el cigüeñal, 0,20. Con 0,20, a la medida que yo iba a rectificar el cigüeñal, 0,20, me queda 2 centésimas de luz. Entonces, ¿qué hago? En este caso, lo rectifico 3 centésimas menos para que me quede una luz de 5 centésimas. ¿Entendido? Sí. Entonces, ¿qué hago? Hago una tarjeta, cada uno, cada vez que uno va a rectificar un cigüeñal, se manda, se hace una tarjeta en la cual diga rectificar bancada a esta medida, rectificar biela a esta medida. Así ya cuando viene, lo colocás y ya gira directamente. Porque si yo mando a rectificar el cigüeñal antes, y lo pongo en mi clase roja de luz, ¿cómo hago, chicos? No puedo rasquetear los cojinetes, que de gastar los cojinetes, porque le saco vida útil, se me va el material blando. Y el cigüeñal no lo puedo mandar a rectificar otra vez 2 o 3 centésimas. ¿Quién te va a rectificar a sacar una centésima por lado? Nadie. ¿Entienden? Sí. ¿Sí? Vamos a hacer biela, a ver si entendieron. ¿Dale? Vale. Bueno. No sabemos que bancada, ya cuando hagamos la tarjeta, lo tenemos que rectificar a esta medida. ¿Dale? Ahora les hago una pregunta. Les hago una pregunta, chicos. Humán, ¿podés desactivar el micrófono? Ferman también, ¿eh? Si vamos a suponer con 59,75, en vez de quedarme de una luz de 2 centésimas de luz, me hubiese quedado, a ver, 9 centésimas de luz. ¿Sí? Me hubiese quedado 9 de luz. En vez de 2, 9 de luz. ¿Cuánto tendría que rectificar el cigüeñal para que me quede con 5? 79. ¿Cómo? Como a 79. Exactamente. Exactamente. El cigüeñal tendría que quedar 4 centésimas más grande para yo achicar la luz de aceite. ¿Se entiende, chicos? Sí. ¿Se entiende, Fredman, Núñez, todos? Dígame si alguien lo ha entendido, por favor. Sí, profe. Sí, se entiende, se entiende. Bueno, vamos a hacer biela juntos, ¿dale? Claro, ok. Bueno, vamos a hacer biela, ¿verdad? Acá tengo el muñón de biela. En este caso voy a probarlo. Perfecto. La medida estándar. La medida estándar, chicos, de la biela, es 50,25. ¿Sí? ¿Está entendido? Sí. 50,25. Yo voy a probar. Lo pongo acá. ¿Qué pasa? Me queda grande igual. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Le voy a bajar cuánto? 25 centésimas, ¿sí? Dale. Claro, en 50. 25 centésimas. Perfecto. Me va a quedar en 50 milímetros, ¿está bien? Pruebo. 50 milímetros. Listo. Acá coincide. ¿Ve que queda bien? ¿Sí? Sí. Pruebo los cuatro. Siempre, siempre controle los cuatro apoyos. Perfecto. Yo sé que está, entonces, ¿en qué medida está el cigüeñe a la biela? En cero coma. La primera medida, ¿cuánto era? Cero diez. Cero coma diez. Cero diez. Perfecto. ¿A qué medida va a quedar rectificado? 50 milímetros. 50 milímetros o empulgada, ¿cuánto? A ver, chico. El 50 milímetro está en cero diez. ¿Sí? Va a quedar rectificado a cero veinte. ¿Cero veinte cuánto es? 50 milímetros de cero diez, cero veinte, ¿cuánto es? Veinticinco, ¿verdad? Veinticinco milímetros. ¿Cuánto sería? Sí. 50,25. No, 49,75, chico. Ah, 50. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. A ver, si yo tengo la medida estándar, la medida estándar, ¿sí? La medida estándar es... Esperen que le voy a escribir. Porque si no se queda, ¿qué pasa con las cuentas? Va para atrás con las cuentas. La medida estándar es 50,25. ¿Está claro? Sí. El cigüeñal está en 50 milímetros. Esa media está el cigüeñal. ¿Sí? Sí. ¿En qué medida va a quedar rectificado? Esto es 0,10 o 0,25 de milímetro. ¿Está entendido? Este es estándar. ¿En qué medida va a quedar? 49,75. 49,75. Y 5. Exactamente, 75, que es 0,20. ¿Dale? 20. ¿Sí? Perfecto. Va a quedar en 0,20. Ahí va a quedar rectificado el cigüeñal. En 0,20. Ahora voy a buscar... Voy a tomar la luz de aceite para ver qué tolerancia hago rectificar el cigüeñal. ¿Dale? ¿Sí? Entonces, ¿pongo el micrómetro? ¿En qué medida tengo que poner el micrómetro? Para controlar la luz de aceite de la viera. En 49,75. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Acá tengo el micrómetro en 49,75. Voy a preparar, en este caso, el alesómetro. Voy a preparar el alesómetro. Y lo voy a poner en 0. Y voy a controlar, en este caso, la luz de aceite de biela. ¿Sí? Y depende. La luz que me queda es a la medida que mando rectificar el cigüeñal. ¿Se entiende, chico? Sí. ¿Ven que es sencillo? Parece difícil, ¿no? Pensaba que era tan sencillo, chico. Lo que pasa es que se hace con cálculo, no es más como antes. Antes tenía que rectificar y uno tenía que rasquetear y rasquetear. Hacer un trabajo de artesano. Y ahora se hace todo con cálculo, ¿entienden? Voy a poner al alesómetro. Ahí lo coloqué. Perfecto. Voy a buscar la biela. La tengo acá al costado. Y voy a controlar la luz de biela. Acá tengo la biela. Voy a controlar la luz de biela. En este caso, me da una luz de tres centésimas. Tengo tres centésimas de luz. ¿Sí? Perfecto. Entonces, con 49,75, tengo una luz de tres centésimas. ¿Está entendido? Con esta medida, tengo una luz de 0,03. ¿Sí? ¿En qué medida tengo que rectificar el cigüeñal para que me quede con cinco centésimas? Chicos. Con 43. Con 73. Perfecto. 49,73. Me va a dar una luz. Igual a 0,05. ¿Se entiende? Entonces. Perfecto. 49,73 de biela. Entonces sería, miren acá. 49,73 de biela. Y de bancada, 59,72. Esta es la medida que hay que poner. Hay que hacer una tarjeta en la cual diga, rectificar bancada, 59,72. Y biela, 49,73. Entonces, cuando me lo traigas a medida, ya directamente lo coloco y listo. ¿Se entiende, chicos? Sí. ¿Vieron qué fácil que es? Igual, escúchenme. Escúchenme. Después, esto, yo lo subo al Classroom y lo vayan a rever. Si tienen alguna duda, lo vemos en la próxima clase. ¿Vale? Dale, profe. Aparte, para que lo vean los compañeros. Hablen con los compañeros que no pueden estar. Y ustedes, si no entienden, les explican un poquitito. Y después lo charlamos en el Zoom, ¿sí? Bueno. Ahora, puede existir una problemática. Expreten atención. Yo ya hice todos los cálculos de la duda de aceite. Para cuando yo venga, lo coloque y listo. En las bielas no va a haber inconvenientes. Porque trabajan independientes. ¿Entienden? ¿Sí? Pero, en las bancadas, ¿sí? El cigüeñal ya va a ir rectificado. Y va a tener una línea el cigüeñal. Ya va a ir rectificado y balanceado. Y va a tener una línea. Ahora, si yo coloco, chico. Si yo coloco el cigüeñal. Le doy el torque. Y no gira. Entonces, ¿cómo me van a decir? ¿Cómo puede ser? Si yo hice el cálculo y le tomo la luz de aceite. Me queda con cinco centésimas de luz. Me queda entre cinco y seis de luz. ¿Cómo puede ser que esto no gire? ¿Qué piensan ustedes que puede pasar? A ver, ¿qué pudo haber pasado? ¿Qué piensan? A ver. Tiene la luz. Coloco el cigüeñal. Quiero girarlo y no gira. ¿Qué puede pasar? A ver, ¿qué piensan ustedes? Que no se haya tomado en cuenta la dilatación del metal. No, no porque ya la tomamos en cuenta. Por eso le dimos la cinco centésima de luz, va. Que esté deformado. No porque ya viene rectificado. Cuando viene rectificado, viene con una línea perfecta. Y balanceado y pulido viene. ¿Saben qué? ¿El tiraje de bancada? No, porque ya lo controlamos el tiraje de bancada nosotros. ¿Saben qué, chicos? ¿Saben qué sucede? Yo les voy a explicar qué sucede. Porque muchos no se dan cuenta. Está mal calculado. No, no, no. Está todo bien rectificado. Está todo perfecto. ¿Saben qué pasa? Vos podés controlar el diámetro alojamiento. Puede estar todo bien. Pero podés perder la línea que tiene. Con que una de las bancadas esté desplazada a una centésima para el costado. Que vos no te vas a dar cuenta con el alesómetro. Vos controlás el interior. No controlás la línea. Pueden estar algunas desplazadas. ¿Se entienden? Ah, sí, sí. Ahí está. Entonces, cuando sucede eso, que yo coloco el cigüeñal y no me gira, tengo que remandar a rectificar el diámetro del alojamiento. ¿Por qué? Porque el bloc no tiene línea. Entonces, van a ver que cuando viene el diámetro alojamiento rectificado, le colocan los cojinetes, le ponen el cigüeñal y va a girar. ¿Se entiende? Porque cuando rectifican el diámetro alojamiento ya tiene línea. Y el cigüeñal ya viene con una línea. ¿Se entiende? No, no entendí. ¿Eh? Ya no entendí, profesor. Sí. Exactamente. Pero ojo, ojo esto. Cuando rectifican el diámetro alojamiento, le dicen que lo rectifique a la medida que está actualmente. Porque si lo rectifican más chico de la tolerancia más chico, ¿se acuerdan que el diámetro alojamiento es una tolerancia de dos o tres centésimas? Si lo rectifica tres centésimas más chico, me va a cerrar la luz de aceite. Lo tiene que rectificar a esa medida, a la medida que está actualmente. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chico? Porque si no, ¿qué va a pasar? Le va a quedar cerrado de luz. Y si lo rectifican en la tolerancia, supone más grande, le va a quedar con exceso de luz. ¿Vieron? ¿Esto para qué le va a servir, chicos, a ustedes? Vamos a suponer que ustedes van a trabajar en algún taller mecánico, o el motor mismo de ustedes. Primero lo que tienen que hacer es un diagnóstico. Y después, este trabajo que sale un montón de plata, se lo hacen ustedes. ¿Entienden? Mandan a rectificar el chico deñal. Ustedes compran los cojines y lo hacen ustedes. La rectificada sabe qué le va a hacer, nada más le va a rectificar los cilindros. Después lo van a hacer todos ustedes. Y un motor que vale, ejemplo, si hay mil pesos ahora, a ustedes les va a salir treinta mil pesos. Si tienen un taller mecánico, el ajuste de bile bancada lo van a tener que hacer ustedes. ¿Entienden? Nosotros, en la escuela técnica, en este caso, el coche de carrera, cuando ustedes van a armar un coche de competición, ya lo tienen que dejar más suelto. Dejar más suelto es darle más luz de aceite. ¿Entienden? Para que lo ubriquen mejor. No, para que esté más liviano, más ágil el motor. ¿Se entiende? Un motor de un coche de carrera, en los coches de carrera de la escuela técnica, yo al motor le doy entre ocho y nueve centésimas de luz. Lo suelto. Y vos me vas a decir, profe, pero va a empezar a tener un poquito de fuga de presión de aceite. Pero es un auto que no es que va a trabajar doscientos mil kilómetros. Un coche de carrera, cada dos, tres carreras, hay que sacar los cojines y cambiarlo y revisarlo. ¿Entienden? Va a ser un motor que tiene cien mil kilómetros, pero va a ser ágil, suelto. ¿Entienden? Yo lo dejo. Este radito de luz para que se ablande, como lo van a dejar ustedes, es muy factible que ese auto, con la temperatura que trabaja y la exigencia que va a tener, se agarre el cigüeñal. ¿Entienden? Lo dejo suelto para que quede ágil. Nosotros en la escuela técnica hemos ido un montón de veces a correr y hemos hecho el motor un día antes y hemos ido y hemos ganado. Y vos decís, ese motor era ágil. ¿Por qué? Porque lo soltamos. ¿Entienden? Lo soltamos tanto de biela y bancada como de cilindro. Lo soltamos. De la medida que te dice estándar, el catálogo lo soltamos 3, 4 centésimas. Arriba, suéltese. Libere. ¿Entienden? Sí, chicos. A ver, espérenme un segundo que voy a buscar una cosita. Ahora. 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 Dale, chicos, ya está. Que estuve en inconveniente, tenía que hablar. ¿Se entiende, chicos? ¿Alguna duda? Porque quedan un par de minutos nada más. ¿Alguna duda? ¿De lo que vimos? No, profe. No. No, no. ¿Sabes qué me gustaría a mí? Para, como tarea, para la semana que viene, si me pueden entregar, que yo voy a subir esto. A ver, que me inventen ustedes un cálculo de ajuste, chicos. Si me pueden inventar ustedes, por favor, un cálculo de ajuste. Como lo inventamos nosotros acá, háganlo ustedes mentalmente. Un ejemplo. Yo tengo un motor que, ejemplo, vamos a hacer un cálculo de ajuste así, en 60 milímetros de media estándar. Acá rectificado a 59,75. Pero con esa medida de luz, me va a dar, ejemplo, 9 centésimas de luz. Lo rectifico, en este caso, a tal medida, para que me quede una luz de 5 centésimas. Para ver si ustedes comprendieron el cálculo de ajuste. Eso es lo que me interesaría saber. ¿Entienden, chicos? Mirando este video, si pueden inventarme uno. ¿Sí? No lo hagan tan largo, sino resumido, como yo lo hice en el cuaderno. Acá, como lo hice en la hoja. Algo resumido, como para que yo verifique y me dé cuenta que ustedes lo comprendieron. ¿Se entienden? Eso es lo único que les voy a pedir. Dale, chicos. Bueno. ¿Eh? Sí, profe. ¿Alguna duda? A ver, hola, Bocamasi. Profe. Todo el día. Profe, ¿todo bien? ¿Lo comprendiste, Bocamasi? Sí, igual después yo voy a ver el video, porque entré tarde. Bueno. Traten de verlo, porque es recontra importante y no es difícil. Es fácil. Y a usted lo va a facilitar a hacer varias cosas. Lo va a ayudar, lo va a ayudar a tener más comprensión, más comprensión de lo que están haciendo. ¿Entienden, chicos? A fundamentar más cosas. Ustedes van a ser técnicos. Acuérdense siempre, y yo se lo reitero continuamente, porque ustedes tienen que ser distintos. ¿Sí? Sí, profe, una pregunta. ¿Cuándo lo sube? ¿Cuándo lo subo? Ya mañana mismo lo subo, pa. Listo, así yo lo puedo ver y hago la tarea. Sí, miren las veces que sea necesario. Y el próximo Zoom va a ser una charla, ¿sí? Y si tiene alguna duda, no duden en preguntarme. Por favor, se los cuido. Ustedes me conocen a mí. Y la mayoría estuvo conmigo. No tienen que tener vergüenza. Y esto, mirá, es una charla como una... Interactuamos entre todos como una charla de amigos. Yo quiero que me maten a preguntas. Pregúntenme, si yo se los tengo que explicar una, dos, mil veces, yo quiero que ustedes comprendan. ¿Dale? Profesor, lo que yo no entendí fue la línea, de cuando rectifica y nos gira. Claro, la línea es esto, papi. Mirá, vamos a suponerme que esta bancada está así, pero la otra bancada puede estar un par de centésimas desplazada por los problemas de temperatura que sufrió. Entonces, cuando coloque ese cigüeñal, no le va a quedar la misma luz de un lado que el otro. Va a quedar apoyado sobre una pared haciendo fuerza. Entonces no va a girar. ¿Se entiende? ¿Entendiste ahora? ¿Y cómo se soluciona eso? Mandando rectificar el diámetro de alojamiento, papi. Quiere decir que el diámetro de alojamiento estaba bien el interior, pero el bloc no tiene línea. ¿Se entiende, papi? Entonces, por eso hay que rectificar el diámetro de alojamiento nuevamente. Sí, sí, entiendo, profe. Sí, esa es la duda que me voy a quedar. Cada vez que viene un motor a la rectificadora, nosotros le rectificamos el diámetro de alojamiento, chicos. ¿Sí? Pero hay veces que no hace falta. Por eso uno tiene que hacer un diagnóstico. Yo hasta que, ejemplo, viene un cliente, yo le paso el presupuesto y le digo, yo del diámetro de alojamiento te va a salir tanto si yo lo tengo que rectificar. Esperá hasta que yo llegue a la técnica de ajuste. El motor, ejemplo, te sale 50.000 pesos, un ejemplo. Si yo le tengo que rectificar el diámetro de alojamiento, va a salir 55. Si no lo tengo, te salvás. Y yo te lo voy a comunicar yo el día que te entregue el motor. O me llamás por teléfono y te voy a decir. ¿Se entiende? Para no rectificar al cuete también. Porque si yo rectifico, le voy a dejar la bancada, en este caso, más fina, porque yo le voy a sacar. Igual muchos no le sacás. Vos calculá que yo le puedo sacar un décimo, nada más, diez centésimas, porque si yo le saco 25 centésimas, vamos a suponer al interior, vos tenés que dividir, porque no le sacás 25 de un lado. Si no le sacás 12 y medio de un lado y 12 y medio del otro. ¿Entienden? Sí. Se saca parejo. Claro. Después de la próxima clase, que sacamos esa duda, el otro Zoom va a ser todo rectificado de cilindro, cuándo hay que encamizar, cómo hacer el diagnóstico, todo. Ustedes ya vieron cómo hacer el diagnóstico cuando yo les mandé un video. ¿Sí? Traten de... Traten de repasar los videos. Si quieren, hay una página que yo tengo en YouTube de José Bona, hay de transmisión, hay un montón de videos. Cuando tengan tiempo, mírenlo, que les va a servir un montón. ¿Sí? Profe, ¿y puede ser que alguna de las clases que vos grabaste están en YouTube también? Están todas en YouTube. Hay más de 12, 15 videos en YouTube, quise yo, de sistemas de transmisión, de todo, de motores cuatro tiempos, estos videos mismos, todo. ¿Sí? Bueno, chico, se va a cortar, ¿eh? Quedan un minuto y pico. Les mando un abrazo grande y nos vemos en el próximo Zoom. Cuídense, por favor. ¿Sí? Falta poquito, ya avanzamos tanto, así que un poquito más, un poquito menos, no nos va a complicar, ¿sí? Dale. Dale, profe. Dale, profe. Miren los videos, dudas que tienen, agarren un borrador y anotan la duda. Y en el próximo Zoom, me las dicen. Dale. Dale, dale, Les mando un abrazo grande a todos. Cuídense mucho. Dale, profe. Nos vemos. Nos vemos, profe. Dale. Saludos, profe. Hasta luego.